Amigos, pues continuamos o cerramos este ciclo, casi va a ser una semana de entrevistas con este grupazo del estado de San Luis Potosí, que es... ¡Conjunto Agua Azul! Siempre sale bien el gritito, nomás al principio nos salió muy bien. Estamos aquí a mi izquierda con el compañero. Mi nombre es Mario González Jr., bajo sexto Conjunto Agua Azul. Mario, ¿cómo te sientes con esta producción, este disco? Que lo están haciendo de manera, pues se pudiera decir, mucho, mucho más profesional, mucho más intensiva, que tantos y tantos discos que ustedes han grabado, que han sido éxitos, pero que aún así ustedes superaron su sonido, superaron su producción, superaron el esfuerzo para conseguir buenos temas. ¿Qué tal la experiencia de, pues de este momento tan importante a punto de nacer su próximo pequeño hijo? Mira, pues en lo personal, pues sí es un poco diferente, ¿verdad? O sea, claro, es mucho mejor. Este, para nosotros es algo, algo nuevo, porque nunca habíamos estado ahora sí que pisando un estudio de esta calidad con un productor que, que bárbaro. Ahora sí que nos ha puesto a sudar, pero yo pienso que de eso se trata, de que, de ponerle todo el empeño para que sacara un buen material y creo que lo estamos logrando. Exactamente, un disco que pueda competir en la radio y que pueda competir en el mundo digital, porque ahora, pues toda la gente rápidamente puede bajar las canciones y rápido dice la gente, esta me gusta, esta no me gusta, y no es como antes que la gente, pues compraba los discos y vivía con la esperanza que estuviera bueno. No, ahora rápidamente la gente ya sabe si está bueno o si no está bueno, si le gusta o no le gusta. Compañero, ¿cómo se siente usted también con tantos años en el grupo, con esta interesante experiencia de sacar este material que va a estar muy interesante? Buenas tardes, pues, este, nervioso, emocionante, porque, pues, para mí es un orgullo grandísimo de estar, como dijo mi compañero Mario Junior, es un orgullazo estar aquí con el ingeniero de los más grandes aquí de Los Ángeles, California, el señor Guevara, y a la familia Compián, que, pues, de Houston, Texas, que son los que nos traen para acá, gracias a ellos, y gracias a mi compañero, el director Mario González, que por ahí está con Junta Aguacébola, aquí estamos echándole todas las ganas, aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. Pues muy bien, pues siguen adelante, muchachos, no les queda más que seguir trabajando y seguir conquistando nuevos mercados. Vamos a conocer a un nuevo compañero que está en la batería, ¿cómo se llama usted, compañero? Mi nombre es Gustavo Briones. Don Gustavo, ¿de dónde es usted? Yo soy de San Luis Potosí. Ah, miren, de San Luis Potosí, pero ya le dijeron a estos muchachos todas las bromas, todas las cosas que le van a pasar, lo que le va a suceder andando en este asunto del agua azul, ¿ya le dijeron? No, no me han dicho. Ah, pues yo me voy a encargar de ponerlo en antecedentes, no, no se crea, señor. Pues bienvenido, mucho gusto de conocerlo, se ve a usted muy serio, pronto se va a usted a hacer rápidamente como los de agua azul. Claro, nomás denme tiempo. Ah, poquito de tiempo y me adapto, dijo el compañero. Bueno, flojito y cooperando voy a quedar, no, no se crea, no se crea. Pues amigos, un gran placer hablar con ustedes, estar con ustedes, convivir con ustedes, con el señor Guevara, en este estudio, en estos estudios tan bonitos y pues donde ha salido de los materiales que se han ganado hasta Grammy. Pues yo soy Félix Castillo, nosotros estamos en Televisa, Canal 3, y pues ellos son los muchachones de Conjunto Agua Azul. Muchas gracias.